Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son muletones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Es lo que bueno es tu taco y tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando te choco mami tu 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 si lo hacemos en mi carro O hace boom 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 Ando con el tanque full ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte la lluvia Una vaina loca No me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando Eta moza sola Cuando yo siento eso es una vaina ratatata Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie me posicione Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina loca No me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Yeah, yeah Debe de por el mundo Fue todo Fue todo El bacano De que es que Quiero fuerte Un fuego remix La música del futuro De la swing Tú sabes Vaina dura Estrella de barrio 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 La música del footage